Joaquín Pardavé no llegó a la cita, sus compañeros de la cinta La Virtud Desnuda se quedaron con ganas de escuchar su cálida e inconfundible reisa en el El Foro Número 1 de San Angelín. La mañana del 20 de julio de 1955, un embola cerebral impidió que el actor continuara la filmación de la película número 208 de su carrera. Pardavé, una de las figuras más emblemáticas de la época de oro del cine mexicano pasó las últimas horas de su vida junto a su amada esposa Soledad Rebollo, con quien ahora descansa en paz en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. La tumba donde reposan los restos de ambos aún conserva el letrero en el que se lee juntos como siempre Joaquín y Cholita Pardavé. El tiempo ha desgastado esa placa que atestigua el gran amor que se tuvieron durante 30 años de matrimonio. Así lucía la placa hace unos años y así luce ahora a 63 años de la partida de Pardavé. El Universal visitó la última morada del actor que personificó estupendamente a caballeros porfirianos como Susanito Peña Fiel y Somereya en México de mis recuerdos, así como a migrantes árabes como Jalil Farad en el Baisano Jalil. La figura del sagrado corazón resguarda el espacio que sin flores y con cuartaduras, todavía preserva la lápida casi legible de la fecha de nacimiento y muerte de Joaquín Pardavé. El poste junto a la tumba mantiene el mensaje que su esposa le dedicó, dejaste la gloria de la tierra y entraste en la del cielo, con cariño de tu esposa Cholita. El jueves 21 de julio de 1955, en la primera plana del Universal se informó de la inesperada muerte de Joaquín Pardavé, quien a los 54 años gozaba de éxito y plenitud en su carrera artística. Nadie esperaba el triste desenlace. El sepelio será hoy a las 11 en el Panteón Jardín. Don Susanito Peña Fiel hizo mellera, el hombre que inundó con su gracia el cine, el teatro, la radio y la televisión mexicana, o sea el gran artista Joaquín Pardavé y Cortés, entregó su alma al creador ayer a las 5.20 cuando ni él, ni nadie de los que cerca de él actuaban, esperaban tan ingrata sorpresa del destino. Se lee en la nota de la época, dos noches antes, Pardavé había disfrutado de una divertida velada jugando boliche con su esposa Cholita. Esta actividad era algo que el actor acostumbraba para relajarse de las pesadas jornadas laborales. En ese momento, por ejemplo, se encontraba filmando dos películas. Así lo recordó este diario días después de la lamentable noticia. Todavía ante noche, para descansar de su eterna labor artística, Pardavé, como era su costumbre estiró los músculos para estirar el cerebro y no sentir las maledicencias del próximo. Como él mismo decía, jugó una partida de boliche acompañado de su inseparable esposa Doña Soledad Rebollo. Su esposa fue una mujer peculiar. En los foros teatrales era conocida como Doña Solita, porque se quedaba entre bambalinas admirando a su marido y esperando que terminara de trabajar para irse juntos a su casa ubicada en la avenida Cuauhtémoc. La noche anterior a su fallecimiento, Pardavé había estado filmando escenas de la película Club de Señoritas, con Jorge Ché Reyes y Minón Sevilla. A las 7 de la noche estuvo bailando un cha-cha-cha en los estudios y contando sus últimos chistes, para después ir a descansar en un sueño que se convirtió en eterno. Joaquín Pardavé fue enterrado vivo, de acuerdo a la Sociedad de Autores y Compositores de México, SAGN. Poco después del fallecimiento del actor, comenzó a correr el rumor de que Pardavé había sido enterrado vivo. En las páginas de este diario se dio cuenta de ese escalofriante supuesto. El martes 17 de abril de 1956, el duende Filmo, escribió en su columna Nuestro Cinema, pero de pardo a veces ha dicho en los mentideros cinematográficos y teatrales, no dicen por qué ni cuándo, que fue encontrado boca abajo en la caja y con las uñas destrozadas. Si eso es cierto, qué terrible, si no lo es, puede ser loco lo que le hacen los publicistas. Según recopila la SAGN, la familia del actor, representada por la señora María Elena Pardavé Robles, sobrina de Pardavé, expresó, Joaquín Pardavé no fue enterrado vivo como mucha gente piensa. Sus restos jamás han sido exhumados, ni siquiera cuando su esposa falleció. Ella, mi tía, ocupa un lugar en la misma tumba, pero los restos de mi tío no fueron exhumados, e insistimos que jamás se ha abierto su caja. Así desmentimos categóricamente los rumores que circulan. El cielo también lloró la muerte del cómico El cadáver del actor nacido en Pénjamo, Guanajuato el 30 de septiembre de 1900, fue velado en una capilla de la agencia Galloso. La comunidad artística y el pueblo de México acudieron a despedirlo, y entre las múltiples guardias a su ataúd, estuvo la de 30 niñas del Instituto Científico de Educación. La capilla en donde fue velado el cadáver de Pardavé fue insuficiente para contener las oleadas de gente que se arremolinaban para rendirle su homenaje. No había manera de mover un pie y los apretujones eran constantes. El Panteón Jardín se vistió de luto por la partida de Joaquín Pardavé, Fototeca El Universal en medio de la lluvia. El cortejo fúnebre partió rumbo al lote de actores del Panteón Jardín, donde famosos como Mario Moreno Cantinflas, Pedro Vargas, Sara García, Marga López y Felipe Montoya, despidieron al también compositor que tenía registradas 27 melodías. En los rostros de todos se veía el gesto de dolor y el deseo respetuoso de presenciar el sepelio del artista llorado y querido. Todas las personas se veían mojadas por la lluvia pero ninguna daba muestra de molestia. Había que estar hasta el último momento y ver entregar a la Madre Tierra los despojos mortales de su ídolo. El histrión fue recordado por poseer una gracia inigualable y un carácter amable. El señor Francisco Benítez, de la Federación Teatral expresó unas palabras de despedida que fueron como un broche de oro en aquella triste y lluviosa tarde de julio. Esta lluvia que en estos momentos está cayendo son las lágrimas que México derrama sobre el cuerpo inanimado de uno de sus hijos predilectos, expresó punto el llanto de los que rieron tantas veces con las gracias del cómico, que supo llevar su talento a la zarzuela, al cine y a la radio. Rompió el silencio del momento, la lluvia fresca caía sobre el ataúd como si fuera una caricia del cielo que se unía al dolor del pueblo mexicano que perdió a un pilar irrepetible del entretenimiento mexicano. Más información en MSN, un cha-cha-cha antes de morir, video del Universal, haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente el torpe e hilarante plan de huida de estos. Ladrones Sohomin.televisión El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxim Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro. De www.com.io y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web, http2.com.arra.vit.li.com.arra. Partir correo que mirar próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones Sohomin.televisión 059 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de www.com.446.com.arra. Su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera interrumpe transmisión de Saila El Universal 049 Así comenzaron el año 2018 los famosos El País 1-31 Team Sub Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euronews 056 Azuki, el erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 del Vale angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry entrevista a Obama El Universal 1-1 Primeras veces complicadas Abuelito sobre Overboard Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte Busvideos 1-5 Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre Bang Sohovis 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Busvideos 043 Star Wars suma casi 100 M de ventaquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bang Sohovis 050 Una pareja de buceadores se caza bajo el agua Camerone una siguiente Lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular Excoção varias con el video Salve också 39 Adolante en YouTube El marido hotyan major ya no Sincronización Sanca Chackal Un Vol Y Excer Excer щ fizer Universal Sf